hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño en tonos morados con un pequeño con un pequeño efecto mármol esta es una petición de otra de mis suscriptoras aquí en el canal y como saben y como yo les dije yo les voy a estar subiendo sus peticiones poco a poco ya el día de hoy les tocó a ella no sé realmente no me acuerdo el nombre de él el canal de mi amiga o el nombre de su comentario pero pues amiga aquí que te lo traigo con mucho gusto y espero que te guste y a todas ustedes también recuerda que si te gusta este diseño lo puedes llevar a la práctica ya sea en tamaño de uña corta larga o mediano en cualquier tipo de punta y ese estileto es como ese estileto cuadrada o punta almendra o punta como en esta ocasión bueno aquí pusimos la primer perla del color morado de fantasíneos este color no es de ninguna colección viene solo pero es de fantasíneos y este está muy bonito la verdad que solamente pusimos la primer perla en el área de cutícula perdón después vamos a poniendo la siguiente perla en el área de peralte y vamos a estar difuminando muy bien hacia punta con la pura punta del pincel como se dan cuenta yo voy desvaneciendo las rayas que van quedando de perla entre perla para el momento de yo poner la última perla en el área de cutícula difuminarla demasiado bien y no se vean las divisiones de donde empieza una perla y donde termina la otra esta va a ser la última perlita que vamos a aplicar en esta uña y la vamos a estar difuminando muy bien hacia punta aquí al comentar del vídeo les mostré una mezcla de la colección hindú pero esa mezcla no la utilice este utilice otro color de la misma colección hindú que vamos a poner en esta en esta uña a continuación es en el dedo del anillo y este lo vamos a estar colocando desde área de cutícula de igual manera vamos a llevarlo de lado a lado darle esa forma redondita en el área de cutícula y lo vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta recuerden ir sellando las perlas con la punta del pincel para no tener levantamiento y recuerden también antes de empezar una aplicación de uñas acrílicas hay que ponerse una capita de acrílico cristalino para que nuestros acrílicos de color lleguen a tener mucha más adherencia y nos dure mucho más los set recuerda que también es recomendable que cada 15 días tú te retires tus uñas o ya sea te hagas un retoque y a las tres semanas te las quites completamente para hacerte un nuevo set así dejarás dejarás que la uña respire que la uña natural respire y de pues sí que te respire la uña natural y no tener problemas de que se te empiecen a dañar por el acrílico aquí estamos difuminando esta perla y como pueden ver así quedó el color aquí en el dedo del medio vamos a estar poniendo una una mezcla que es blanco traslúcido que con esta le voy a traer otro diseño muy aparte de este aquí lo vamos a estar aplicando desde área cutícula y lo vamos a estar difuminando hacia punta este es un color traslúcido es blanco para si se llega a transparentar pero está muy 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 bonito es el blanco leche que yo tanto les había mencionado y en mi canal ya tengo como un vídeo de cómo hacerlo aquí vamos a estar poniendo otra perla chicas en el área de peralte y esta perla la estamos la estuvimos matizando con el acrílico morado de la colección hindú pero al último lo que hice es poner otra perla más de acrílico blanco puesto que no me había gustado cómo había quedado este efecto que en esta perla que en esta uña es donde vamos a hacer el efecto mármol pero como pueden ver se me hizo como veteado en vez de marmoleado entonces aquí como pueden ver ya apliqué otra perla blanca para tapar ese color y aquí con una perla muy húmeda del color morado vamos a ir manchando lo que es la superficie de la uña después mojamos el pincel y vamos difuminando las perlas entre sí para que vayan agarrando este para que se vayan perdiendo entre el color blanco pero a la vez vayamos dejando como la textura del mármol así muy padre muy bonito con un poquito más de práctica verán que a todos nos van a salir mejor las uñas yo como siempre te digo hay que practicar ya sea con tus propias manos o unas manitas de práctica o hasta de los deditos de práctica con lo que tú puedas practicar practicar todos los días para que te vaya quedando así una mejor aplicación cada día mejor aquí vamos a poner el mismo color morado que pusimos en el dedo meñique y esta me lo vamos a difuminar hacia punta después pusimos otra perla aquí en el área cutícula sello muy bien con punta del pincel y difuminó ligeramente hacia punta para que cubra todo para que el color cubra toda la superficie de la uña y así es como queda y aquí a continuación les voy a mostrar cómo es que yo encapsulo vamos a poner al primer perla en el área de cutícula y esta perla la llevamos de lado a lado siguiendo la con la punta del pincel y lo vamos a ir difuminando ligeramente hacia punta después de esto vamos a aplicar otra perla en el área de peralte así como pueden ver aquí y después la vamos llevando de lado a lado de igual manera la difuminamos y retiramos excesos voy a poner otra perla esta la estamos difuminando hacia la área de cutícula para perder lo que es la división de de las dos perlas que pusimos para que no se noten y en el momento de estar limando no nos lleve mucho trabajo aquí estamos poniendo otra perla chicas como ustedes pueden ver de acrílico cristalino para darle el suficientemente el suficiente grosor a la uña ya para empezar a limar voy a estar limando con unas limas diferentes estas estas limas las voy a empezar a utilizar van a verlas en mis vídeos un poquito más a menudo antes de hasta que se me acaben son las cebras 100 100 de obelín esta marca de obelín a mí me gusta mucho el monómero es muy muy bueno casi no tiene olor y es el monómero que yo mezclo con el de fantasíneos aquí ustedes ya saben como yo limo vamos a cuadrar vamos a retirar faldones vamos al lineamiento a la a la uña vamos a cuadrar una y por último vamos a estar limando su perfil superficie para darle estructura a esta uña como pueden ver yo no dejé mucho acrílico entonces yo casi no limo así bastante allá quedó limado y esta es la es el buffer de organismo organismo lo compré hoy bueno ayer si ayer porque ahorita se va a subir este vídeo ya más tarde entonces si lo compré ayer y pues los puedo estar usando ya en que ustedes los no sean los a los buffer yo no les soy este como que muy fiel ni a las limas yo mientras la lima funciona y el buffer funcione yo este uso cualquiera aquí vamos a mostrarles un poco un poquito de tercera dimensión en este caso van a ser unas florecitas perdón chicas en este caso vamos a hacer unas pequeñas florecitas aquí yo voy poniendo de dos perlas en dos porque como estoy usando este monómero de secado rápido me seca un poquito más rápido entonces tengo que irme de poco a poco para que no se me vayan a secar las perlas y al último no voy a poderles dar la textura o abrir los pétalos aquí vamos a aplicar otras dos perlas dos perlas solamente les voy a mostrar lo que es esta florecita después más abajo le puse otra florecita en diferente forma ustedes sobre todo ya casi al terminar del vídeo o al momento que les al momento que les esté aplicando las piedritas ustedes van a ver este si las otra la otra florecita que la hice en diferente forma estas flores son muy 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 básicas chicas pero la verdad están muy muy padres está diseño lo quise formar así puesto que mi amiga me dijo que su hija a su hija le había gustado mucho el color entonces yo por eso se la quise decorar así como un poquito juvenil por si ella le hace las uñas a su hija recuerden que que éste ustedes pueden hacer a largo deseado en los tonos que ustedes quieran quitarle y ponerle lo que no les guste este yo solamente les hubo ideas chicas espero que ustedes también les guste espero que que más gente se siga uniendo a este canal ya somos bastantitos y aquí solamente como pueden ver voy haciéndole florecitas como una guía de florecitas así como para que se vea muy bonita esto lo único que les mostré ya solamente aquí les muestro la resina de fantasíneos y vamos a empezar a decorar las siguientes uñas chicas aquí como pueden ver ahí está la otra florecita a media uña pero solamente hice así como que una flor no no la hice completa solamente así como media flor o bueno tres cuartos de flor para que se viera así bonita aquí solamente aplicamos a dos piedras y una más en área de cutícula no quise saturar mucho puesto que yo el diseño lo hice con la intención de que la personalidad mi suscriptora que me lo pidió pues se lo va a hacer a su hija creo ya me o me pidió más o menos una idea entonces yo hice está con la intención de de más juvenil aquí esa es la única uña que yo le cargue un poquito más de piedrita aquí vamos a estar poniendo estos conitos que estos y son su aros que chicas no sé qué tamaño sea no sé cómo se llame la forma pero la verdad están muy bonitas aquí lo que quise hacer es como una tipo flor pero con los bonitos estos los pegamos con fantasía con resina de fantasíneos y aquí como pueden ver aquí había quedado así como tipo moño pero después le agregue uno más al centro de la del cristal número 10 aquí estamos aplicando unos cristales del número 6 solamente alrededor de la cutícula vamos a aplicar estos tres de cada lado y en la próxima uña no sé si se las grabé en la próxima uña vamos a aplicar no creo que la siguiente uña no se las grabé solamente las grabé estas dos de decoración ya solamente a continuación les voy a mostrar que el que vamos a estar utilizando para dar sellado a nuestro a nuestro diseño recuerda bien sellar puntas laterales y faldones para no tener levantamiento creo que la miento de nuestro que pues ya vamos a terminar de 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 finalizar este diseño esperando que te haya gustado si te gustó compártelo chicas me harían un gran favor compartiendo los vídeos para que si más gente se una a este canal y creciendo poco a poco yo no tengo prisa por crecer pero esto esto es el resultado final recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito dar clic a la campanita de notificaciones dejar tus comentarios tus sugerencias y tus peticiones recuerda que si dejas mal comentario te bloquearé de mi canal recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta la próxima chayito valdés y y y y y y